La economía parece sonreírle a Procer, dado que los permisos para obras de construcción han tomado un repunte este año en niveles no vistos desde 1997. En este 2012 se han tramitado 118 permisos. La cifra se traduce a más de 8 millones de dólares en ingresos por impuestos de propiedad destinados a los fondos de la ciudad. Entre los permisos se incluyen dos nuevos duplex. Oficiales de Procer estiman que el trabajo de tramitación por la solicitud de permisos de construcción será continuo por lo que resta del año.